Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Después de contraer y superar la COVID-19, las personas de forma natural desarrollan una respuesta inmunitaria en contra del SARS-CoV-2, pero esto varía de persona a persona y depende de si tuvo una infección leve o grave. Gracias a la ciencia sabemos que, si has tenido una infección leve o asintomática, puedes tener niveles muy bajos de anticuerpos. Por eso se recomienda que incluso si has tenido COVID-19 te vacunes. La vacuna servirá como un impulso para tu sistema inmunitario. En Ecuador, las autoridades del Ministerio de Salud han dispuesto que las personas que superaron la COVID-19 esperen 3 meses para vacunarse. Esto se debe a que tienes anticuerpos naturales que te mantendrán protegido durante al menos ese tiempo. El tipo de inmunidad que se desarrolla después de una infección natural varía de persona a persona. Y es muy difícil de predecir. Cuando alguien recibe una vacuna, podemos predecir el tipo de respuesta inmunitaria que recibirá. Así que esa es la principal diferencia entre la inmunidad inducida por infecciones naturales y la inmunidad inducida por vacunas. Hay estudios muy interesantes en curso para ver la respuesta inmunitaria cuando alguien tiene una dosis de una vacuna después de haber tenido una infección natural, y también cuando se administran dos tipos diferentes de vacunas una tras otra. Estas son ideas interesantes y tenemos que esperar a que los datos se analicen. De lo que sí estamos seguros es que todas las vacunas previenen enfermedades graves y hospitalización debido a todas las variantes existentes del SARS-CoV-2. Por tanto, sigue usando mascarilla, mantén la distancia y la higiene de las manos y evita lugares cerrados llenos de gente. Estas medidas son indispensables debido a que aún no hay suficientes personas completamente vacunadas. Es bueno tomar estas precauciones además de vacunarte porque eso es lo que va a reducir las tasas de contagios en tu comunidad. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, Ph.D. en Biotecnología y profesor universitario.